Pau Argentina, Suiza El Triángulo Que más de uno, como te plazca Yo te quemo la cabeza en la plata Sin flasharla, con ritmo de autopista Con 34 años, las llantas que tiran chispas Sin chismo teatral y ópera de chantas Son lo mismo lealtad, suena para sus chanchas Cantas para el obelisco con tu goma Un trauma cerebral, el ego en un pedestal Blanca y celeste, bailan por un sueño ¿Dónde está mi sol con el presidente dueño? No de mis ideas, de mi diseño Fumlas miseria y pasas por un genio Porque con ella, levantas a la pala El perro la tiene mala, levanta la pata Para mear, morder al final que lo piquen El oxígeno, no lo espero con un ticket Pero esa rima, una vulgarización No hay combate, corto el pulgar Fumigación, total para esa plaga De dioses de raza Cuando se pone feo, ensayo con Morfeo Sucia esencia, con todo el equipo Viajando, hasta el triángulo 24-7 Che Grav, de las GVs Todos mis hermanos en Suiza CDF ¿Cómo, cómo, 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 cómo?